hola que tal amigos amigas soy diva ruby del canal de divas y beauty art y hoy les traigo una idea rapidísima miren a veces compramos nuestro juego de sábanas para nuestra cama y la sabanita de abajo la de cajón la que ponemos sobre nuestra cama se desgasta con el tiempo se hace viejita y se acaba pero la que nos ponemos encima muchas veces queda como nueva y a mí se me ocurre reciclarla siempre de esta manera las convierto en nuevas fundas para mis almohadas así que solamente una idea que les quería dar no les hago el vídeo rápido de cortar las fundas ya que es una cosa tan simple simplemente agarran una funda le toman la medida la cortan y la cosen y si no tienen máquina de coser se la dan a coser a alguien y así estrenan fundas y reciclan sus sábanas como yo en este caso que voy a reciclar estas dos que están en muy buenas condiciones que son de muy buen algodón y que la de abajo pues ya ya se desgastó y haré fundas nuevas así como esta como estas bueno eso es la idea del día de hoy reciclar nuestras sábanas y convertirlas en fundas muchas gracias por ver divas beauty art por su apoyo por su cariño les mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye